Hay un lugar en el Caribe que cada vez está atrayendo a más personas del extranjero. Personas de Europa, del Norte de América y algunos de Asia son los que coronan los primeros lugares en esta fila. Y no solo para turistiar, sino también para vivir. Después de la pandemia, muchas personas se han dado cuenta de lo corta que es la vida. Y con la nueva moda del trabajo remoto, muchos han decidido disfrutar más de este pedacito de calle que muchos llamamos existencia. Esto hace que aumente el grupo de personas que quieran salir de sus países, como por ejemplo el Primer Mundo, buscando un lugar donde su vida sea un poco más alegre. Pero claro, todo esto sin dejar el buen salario o sus pensiones que tienen en sus países. Hoy en día puedes encontrar un sinnúmero de gringos europeos en la República Dominicana y muchos de ellos se establecen en Puerto Plata. ¿Pero por qué? ¿Qué ofrece este lugar que hace que los extranjeros quieran vivir aquí? ¿Serán las mujeres de Sosuba? ¿Será que vienen por esa naturaleza provocadora? ¿O será por esas sustancias que nos hacen a todos felices? Vamos a ver si podemos descubrir esto. Bienvenidos a otra ruta. Ahora mismo nos encontramos en una de las provincias más pobladas de la República Dominicana y la más importante de la costa norte del país, Puerto Plata. Este es uno de los lugares de la República Dominicana donde un gran porcentaje de su población utiliza el inglés como segundo idioma, tanto para comunicarse como para trabajar. Por lo cual tiene la posibilidad de convertirse en una ciudad bilingüe. ¿Es verdad que aquí se usa mucho el inglés? El que no sabe hablar perfectamente, lo pica. Aquí cualquier carayito de 5 o 6 años te puede hablar inglés. ¿O sea que tú hablas un poco de inglés? Un poco. Y aunque sabemos que Puerto Plata no es el único lugar que eligen los extranjeros, sí es uno de los más recomendados. Si quieres la mejor área para expats, en mi opinión, es la costa norte de la República Dominicana. Cuando llegas aquí y experiencias, es espectacular. Y algunas de esas peces. Para entender el porqué, tienes que saber qué es lo que ofrece esta provincia que la hace tan atractiva. Así que empezaremos nuestro recorrido por uno de los lugares más hermosos y visitados de Puerto Plata. Sosúa. Aunque sus playas, su comida y su gente hace que este lugar sea uno de los más visitados en el norte, también hay que decir que se ha dado a conocer por la profesión más antigua del mundo, la prostitución. Esto lo puedes ver si caminas por las calles, si andas por las playas. Y por si acaso piensas que estamos exagerando, esta fue la respuesta de un residente cuando le hicimos una pregunta sobre por qué se reconoce a Sosúa. Ahora mismo está reconocido como un punto de que más los americanos, los morenos que vienen atrás de las chicas. Hay muchas mujeres que viven de eso y que dependen de eso. Aunque lo puedan reducir, eso como que ahora no se va a terminar. Si termina o no, el tiempo lo dirá. Lo importante es saber que aunque hayan muchas personas que usen de sus servicios, ellas no son la razón por la cual la mayoría en hijo. Porque Sosúa tiene mucho más que ofrecer. Realmente aquí en Sosúa hay mucha, pero mucha vida. Tenemos casas de colores, lugares donde vienen souvenirs, personas locales, tanto como muchos turistas. Así que es un lugar muy chévere y bastante seguro por lo que veo. Y justo la seguridad es una de esas cosas esenciales que buscan los extranjeros cuando quieren emigrar. La gente cree que Sosúa es un sitio con tigueraje y drogadita y todo eso. Pero para decir la verdad, es uno de los sitios que yo conozco en mi país más seguro y más estable con turismo y fuera de delincuencia. Ahora, ¿qué tal si te digo que el recibir a extranjeros no es algo que empezó hace poco? De hecho, Sosúa es conocida porque en el pasado recibió a un grupo específico de personas que pocas naciones querían. Lo cual hace su historia aún más interesante. Pero de eso hablaremos en un momento porque primero vamos a mostrarte que aparte de la seguridad, otro atractivo de Sosúa es su naturaleza. El que más me gusta de Sosúa es la playa. Es una playa bellísima. Es muy claro. Yo puedo ver mi pie cuando está parado y algunas veces pueden ver peces y cangrejos. Y para que sigas entendiendo por qué tantos se enamoran de este lugar, vamos a mostrarte algo inesperado. Señores, esto no fue planeado. Michelle, ¿qué pasó? Los invitaron a hacer. Ustedes van a disfrutar conmigo lo que es el snorkeling. Sí, Aqua Adventures nos puso pasar una experiencia inolvidable llevándonos a hacer algo que nunca habíamos hecho. Ya que como quiera lo tiraron, vamos a ver qué se esconde en estas aguas cristalinas. No, 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 no. Para los amigos de Holanda y del mundo, lo invitamos a visitar Sosúa. Como pueden ver, la naturaleza realmente es hermosísima. Pero ¿es esa la respuesta a la pregunta de por qué tantos extranjeros deciden vivir en Puerto Plata? Eso aún no lo sabemos. Así que mientras caminamos por la playa de Sosúa, nos encontramos con un norteamericano. Y le preguntamos qué fue lo que lo trajo a este lugar. Y ya que él también menciona la historia, tal vez ya te estás preguntando, pero ¿qué fue lo que pasó en Sosúa? Bueno, en el 1938, el presidente Roosevelt convocó a una conferencia internacional con delegados de 32 naciones para tratar el problema de los refugiados judíos. La única nación que se ofreció voluntariamente a refugiar a los judíos fue la República Dominicana. Y Sosúa fue el lugar en donde se establecieron. Lo que fue muy notable porque fue un modelo de no solo admitir a los refugiados, sino aceptar a ellos, darles un camino completo a la ciudadanía y se convirtieron a todos los trabajadores. Lo que es un modelo de papel real, de las mejores prácticas, especialmente en el día de hoy en el que los refugiados y la inmigración, los desafíos todavía prevén. La ventaja de vivir en el norte del país, o sea, en Puerto Plata, es que no hay forma de aburrirte. Porque hay tanto que ver y hacer. Una de esas cosas que nos llamó la atención se encuentra en la montaña Isabel de Torres. Ahora, para llegar a la cima teníamos dos opciones. O subíamos en auto o hacíamos uso de uno de los atractivos de Puerto Plata. El teleférico. ¿Cuál piensas que elegimos? No, no fue el teleférico. Porque lamentablemente le estaban dando mantenimiento. Así que no había de otra y nos tocó subir con el auto. Pero déjame mostrarte cómo nos fue subiendo hasta aquí. Lo interesante de subir en auto es que mientras más nos acercamos a la cima, más pesado se vuelve el camino. Bueno, algo que tienen que saber es que este camino es bastante inclinado. Miren cómo este carro que pasa al lado mío suena. Va muy forzado. O sea, necesitas un 4x4 o un carro que tenga bastante fuerza. Porque estoy caminando y hasta así estoy sudando. Al final, no importa si subes con el teleférico o con auto. Lo importante es que este viaje vale la pena. Porque al final de esta travesía, seas religioso o no, te encontrarás con Jesús. Tal vez te estés preguntando, pero ven acá. Yo como que he visto esta estatua antes. Bueno, esto es un monumento que se ha convertido muy popular. Llamado el Cristo Redentor de la República Dominicana. Esa estatua tiene cierta similitud con la estatua que se encuentra en Río de Janeiro. Y esto tiene su explicación. Porque esta estatua que ven aquí fue un regalo de Brasil. Una donación que se ha convertido en uno de los monumentos más destacados de Puerto Plata. Y ya que estamos aquí, permítenos compartir un dato curioso. Y es que ese domo sobre el cual descansa la estatua fue construido con el fin de ser una fortaleza antiaérea. Para proteger a la ciudad de posibles ataques extranjeros. Pero al final fue un fracaso total y rotundo. Porque como pueden ver, la neblina no permite que uno pueda ver mucho. Pero esto no es del todo malo. Porque hoy en día ha sido beneficioso para el turismo. Ya que muchos vienen a disfrutar de todo lo que ofrece esta montaña. Y adentro del domo se puede conseguir algo que solamente se encuentra en la República Dominicana. Aquí tenemos la piedra de Larimar. Que solamente la tenemos aquí en República Dominicana. También el ámbar. Esas son las dos piedras nacionales para el turista. Este es el Larimar. Este es el ámbar. Pero esta no es la única razón por la que muchos visitan esta montaña. Otra de las cosas de la cual puedes disfrutar estando aquí en Puerto Plata. Es de la hermosa vista que te ofrece sobre la ciudad. Desde aquí, aparte de la ciudad, también puedes ver la Costa del Norte. Otro lugar muy visitado. Porque aquí se encuentra el Malecón de Puerto Plata. El Malecón de Puerto Plata es uno de los más hermosos y completos de toda la República Dominicana. Algo que me está llamando bastante la atención de este malecón. Es que está bastante limpio, muy organizado. Y las visas están, miren, increíbles. Aunque no hemos acabado de hablar de los lugares hermosos que hacen que Puerto Plata sea tan interesante para los extranjeros. Otra razón importante por la cual los extranjeros emigran a la República Dominicana es porque es más económico que sus propios países. Es prácticamente vivir con el mismo salario o con la misma pensión, solo que tienes la oportunidad de gastar menos. Lógicamente, dependiendo de donde vivas. De lo que sí no cabe duda es de que por el mismo salario recibes mucho más. Porque es como si estuvieras viviendo de vacaciones. Porque desde un extremo hasta el otro hay joyas que valen la pena visitar. Y otra de ellas es un lugar que tiene en su emblema el nunca jamás. Es el lugar ideal para escaparte con tus amigos, parejas o la familia completa. Pero en vez de explicarte qué tal si te lo mostramos. Este lugar está lleno de cosas divertidas tanto para niños como para adultos. Lugares para niños en donde pueden jugar o nadar sin peligro. Ahora, si no te gusta el agua salada también hay una piscina. Aparte de eso, hay diferentes lugares en donde puedes tomarte fotos y poner tu Instagram o Facebook al día. Hablando de eso, si aún no nos sigues por Instagram, ¿qué estás esperando? Ve corriendo, síguenos y también aprovecha y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Cuéntanos, Jeffery, ¿cuál es tu lugar preferido aquí en Fricolandia? La parte más favorita mía son los baños. ¿Tú te imaginas tú aquí bien tempranito por la mañana dándote una ducha con esa vista? Hey, mira. Vamos a seguir viendo porque aquí hay demasiado que ver todavía. Hay lugares para relajarte, pero también está la posibilidad de liberar la adrenalina. Otra de las cosas que te encuentras aquí por Fricolandia son los jet skis. Si a ti te gustaría darte una vueltecita, yo diría baja para acá abajo y ven a ver cómo se hace. Una ventaja que tiene Fricolandia es que puedes llevar tus propios alimentos al igual que puedes reservar la entrada con buffet incluido. Pero también puedes hacer lo que hicimos nosotros y simplemente pedir un menú en el restaurante. Por ejemplo, camarones o un pescado frito con plátanos fritos, lo que en otros países conocen como patacones. O sea, señores, hay muchas opciones. ¿Pero qué piensan otras personas que visitan Fricolandia? Hemos encontrado un lugar bastante espectacular, ya que tienen distintos sitios donde nos podemos tirar fotos, podemos pasear. Exactamente, todo es muy divertido y además podemos darnos un chapuzón en la playa o en la piscina, donde quieran. Y si ya estás aquí, no te pierdas el hermoso panorama que se puede apreciar llegando la noche. Porque podrás ver cómo el sol, que estaba tan picante durante el día, lentamente se sumerge en el horizonte. Definitivamente se puede entender por qué tantos extranjeros deciden emigrar y vivir en Puerto Plata. Porque aquí lo tienen todo.